La cigarra se quedó sin comida ni lugar donde guarecerse. En cambio, la hormiga pasó el invierno calentita en su hormiguero, rodeada por la comida que había almacenado mientras la cigarra cantaba. Pobrecita cigarra. Me da pena. La hormiga es muy mala. No te ondula. Si la cigarra hubiera trabajado todo el verano, no tendría tales cuitas. La hormiga podría haberle dado algo de comida. Hay que compartir. Ahí tienes razón, Carlota. Mucho les cuesta compartir a los poderosos. Arrea, vamos a tu cuarto. Que tanta cigarra y tanta hormiga y se nos ha ido el santo al cielo. No, Manuela. Cuéntame otro cuento. Sí, el de las sábanas blancas te voy a contar. Tienes que ir a dormir. Si tus padres ya están acostados. Eres muy buena, Manuela. No como madre. No oigas eso, tesoro. Es verdad. Nunca juega conmigo. Ni me le cuentos como tú. Ya te he dicho que tu madre está malita. Y tú tienes que ser buena con ella. Caray, que me vas a romper el espinazo. ¿Qué apretones son estos? Manuela, has ido mala contigo. Pero qué tontunas dices. Si tú eres un cachito de cielo. Pero cuando te vi besarte, compadre... Carlota, ya te he explicado lo de los besos. No sé. Pero entonces me enfadé. Pensaba que eras mala. Y se lo conté a madre. ¿Qué has dicho? Que le dije a madre que os había visto besaros.